Un reto al Señor Y abandonar el pecado Rezar ante su rostro Y eliminar los obstáculos Vuelvete al Altísimo Y apártate de la injusticia Pues Él mismo te guiará De las tinieblas a la luz Salve y pecar Y detestar con toda el alma La abominación En el abismo Quien alabará al Altísimo ¿Cómo lo hacen los vivos Y quienes le dan gracias Para el muerto Como quien no existe Desaparece la alabanza Solo el que está Vivo y sano Alaba así al Señor Que grande es la misericordia del Señor Y su perdón para los que retornan a Él Que grande es la misericordia del Señor Y su perdón para los que retornan a Él Que grande es la misericordia del Señor Y su perdón para los que retornan a Él Que grande es la misericordia del Señor Y su perdón para los que retornan a Él Que grande es la misericordia del Señor Y su perdón para los que retornan a Él Que grande es la misericordia del Señor Y su perdón para los que retornan a Él Que grande es la misericordia del Señor Y su perdón para los que retornan a Él Y su perdón para los que retornan a Él Y su perdón para los que retornan a Él Y su perdón para los que retornan a Él Amén